Hospital UTPL, 12 años junto a ti. Ahora en nuestra nueva y moderna infraestructura, encuéntranos más cerca de ti, con equipos médicos de alta gama y doctores de diversas especialidades que garantizan la prevención de enfermedades y el mejor cuidado de tu salud. Equipos de innovación tecnológica. Imagenología. El área de imágenes se encuentra equipada con el tomógrafo de 128 cortes, más moderno, preciso y seguro del sur del país. Este equipo, que escanea el cuerpo humano en menos de un minuto, permite un menor tiempo de exposición a la radiación y provee de imágenes de alta resolución que facilitan realizar reconstrucciones en tres dimensiones y estudios vasculares, con lo cual es posible garantizar la calidad en el diagnóstico. Además, el área de imágenes cuenta con los servicios de resonancia magnética, rayos X digital y ecografía. Esterilización. Nuestros procesos implican equipos de alta tecnología y personal calificado que garantizan el bienestar integral de la persona a corto y largo plazo. Quirófanos. Contamos con dos quirófanos vanguardistas cuyo equipamiento nos transporta a la medicina del futuro, pensados objetivamente en velar por la seguridad del paciente, una mayor precisión en la práctica médica y el trabajo en equipos multidisciplinarios. Unidad de cuidados intensivos. Gracias a la alianza estratégica que mantenemos desde el 2016 con el Hospital Santa Inés, contamos con una moderna unidad de cuidados intensivos equipada con cuatro camas para adultos, cinco camas para neonatos y una cama para emergencias pediátricas. Emergencia. Con la finalidad de brindar atención de salud inmediata que pone en riesgo la vida de las personas, brindamos atención de emergencias las 24 horas, 365 días al año. El área de emergencias cuenta con una central de monitorización constante y equipada de modernos equipos para brindar una atención rápida y oportuna. Hospitalización. Esta área cuenta con 16 camas entre habitaciones individuales y habitaciones compartidas. Cada habitación cuenta con una central de monitorización constante y están dotadas de la mejor tecnología en seguridad hospitalaria. Consulta externa. En el servicio de consulta externa disponemos de un amplio cuerpo de médicos especializados en proveer a sus pacientes de actividades preventivas, diagnósticas y terapéuticas. A partir del 3 de mayo de 2007 estamos comprometidos con el cuidado de tu salud y a través de ello desarrollamos la docencia y la investigación con los más altos niveles de calidad que contribuyen a la prevención de enfermedades y a la atención y promoción del bienestar integral del individuo, la familia y la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!